Ya se va el camión de pasajeros Ya se va a la ciudadesión El motor de arranque ya está listo Por la autopista él caminará Si no tienes tu boleto no podrás viajar contento Debes de aparato lo siento Para subirte al camión Si te vas de contrabando El diablo te está engañando El camión pasa en la aduana Y ahí te vas a quedar El camión de pasajeros En la iglesia Pequena Cristo como su salvador El que no quiera subir al carro Sufrirá una gran tribulación Si no tienes tu boleto no podrás viajar contento Debes de aparato lo siento Para subirte al camión Si te vas de contrabando El diablo te está engañando El camión pasa en la aduana Y ahí te vas a quedar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!